Yofo, sapa, fofo, yofo, sapa, fofo Yofo, sapa, fofo, lofo, lofo, cofo, cofo Yofo, sapa, fofo, yofo, sapa, fofo Yofo, sapa, fofo, lofo, lofo, cofo Acá me ve, la semana pasada estaba con el plumero Ahora con la hena, micrófono Tratando de pasar el rato mientras termina esta cuarentena Hicimos un bicho de campo pensando en el día después A ver, capaz queda resultado esto de la cuarentena, del aislamiento social Y empezamos a salir de esta crisis del coronavirus Pero todo el mundo se pregunta qué quedará después Y la percepción general es que va a quedar de una economía que ya venía destrozada Y que va a quedar mucho peor por la gran cantidad de puertos de trabajo que se cierran Por las complicaciones, porque la gente no está cobrando Porque cae el poder adquisitivo y entonces cae la compra de alimentos Es un panorama muy incierto Convocamos en este bicho de campo a varios ex secretarios o ministros de agricultura Que estuvieron ahí al mando de la cosa pública agropecuaria Para preguntarles qué harían ellos, cómo lo ven ellos, qué expectativas tienen Y cómo creen que debería reaccionar el gobierno argentino Por lo menos en materia agropecuaria Para empezar a reconstruir Y la verdad que no son optimistas la mayor parte de las respuestas A ver, todo el mundo piensa que de esta crisis se sale con más miedo Que los países van a asumir posiciones más restrictivas Mucho más conservadoras, más cerradas al comercio, más subsidios Bueno, de hecho, Estados Unidos acaba de anunciar Que le va a dar 19 mil millones de dólares Que es el equivalente a una cosecha argentina A sus productores para ayudarlos en esta pandemia Ese es el escenario Ahora, también de estas charlas con ex ministros Surge la sensación de que Argentina está en una posición Inmejorable para discutir las bases de su modelo de desarrollo Este modelo de desarrollo en los últimos años En realidad utilizó al agro cuando lo necesitaba Para chupar los recursos Y no como palanca para crecer y desarrollar una sociedad distinta En esos debates nos encuentra esta cuarentena Y esto es lo que quisimos compartir en Bicho de Campo La visión de gente que está ahí, que estuvo en el timón A ver cómo hay que manejar y conducir el barco En los próximos meses como para que nos sirva un poco a todos Mientras tanto, bueno, seguimos aprendiendo de todo un poco Incluso a tocar la quena Nosotros estamos con un problema muy serio En la mayor parte de las agriculturas de América Latina Porque los productores pequeños Y muchos de los que dependen principalmente del mercado interno Ven dificultades para comercializar Y una caída del consumo per cápita Y eso es lo que nos pasa también en muchas de las economías regionales Nosotros somos productores importantes de commodities De hecho, el Mercosur es el principal exportador mundial neto De alimentos, de commodities Y ahí nosotros tenemos una ventaja La ventaja es que este es el único sector que tenemos de la economía Que sigue trabajando No sigue trabajando a pleno, pero sigue trabajando Y lo peor es que después de esta crisis La mayor parte de las economías urbanas Todo lo que es la industria manufacturera Inclusive ahora con la caída del precio del petróleo También los desarrollos petroleros No tienen, van a estar muy afectados El único sector que realmente tiene posibilidades de ayudar Al crecimiento de la Argentina Y a la situación de seguridad alimentaria mundial Es el sector agropecuario argentino Evidentemente el campo tiene un... Y el campo en el sentido amplio de la palabra Los bio negocios Desde lo alimentario hasta lo energético Van a tener un juego preponderante ¿Por qué le asignás ese juego, ese rol? Porque independientemente de que Posiblemente no nos podamos apoyar en la exportación Porque todos los países parece que se van a cerrar un poco más O sea, nuestras exportaciones Que tampoco son... ¡Qué locura! Se van a ver afectadas bastante Entonces, tampoco sabemos cuál va a ser El nivel de recuperación de China Que es un gran comprador de la Argentina O sea, creo que Por lo menos por el 2021 Yo pienso Y lo que queda del 20 Vamos a estar dependiendo De lo que podamos ser nosotros mismos Y la cadena agroalimentaria O agroenergético-alimentaria Va a ser sin duda un motor Como lo fue en su momento en el 2003 Al principio yo veo que El sustento del agro va a ser Principalmente para recomendar la economía interna Como en el 2003 un poco La reactivación vino del interior Veo algo parecido Pero mucho más lento Y mucho más débil Porque no tenemos el sustento externo No lo vamos a tener Cuando finalice Esta situación de pandemia Creo que va a haber un antes y un después En lo sanitario Y en la relación de la sociedad Y también en lo económico Lo que sí queda claro Es que Al sector que uno Con el que uno tiene Perencia, contacto Ha tenido la posibilidad De ser funcionario del área Va a volver a tener Ese rol tan importante Que siempre ha tenido Que es la provisión Primero de alimentos O de materias primas Para los alimentos Y en el caso particular del país Y yo veía ayer Las noticias Sobre esta posición argentina En cuanto al tema de la deuda Bueno, es uno de los sectores Que más ingreso de dólares Le da a la Argentina Entonces Me parece que De toda crisis Puede haber oportunidades Por lo menos es mi visión Cuando yo nací En el año 75 Había 4% de pobres en la Argentina Y hoy en el 2020 Yo tengo 45 años Y hay un 30, 40% de pobres Ponle el número que quieras Y ha ocurrido en la Argentina Sistemáticas recesiones Argentina es El segundo país en el mundo Que ha tenido más recesiones En los últimos 45 años Y hemos tenido un crecimiento Absolutamente pequeño Respecto A otros A otros países Incluso vecinos Todas las recesiones Menos una del 78 Fueron producto Por falta de dólares Esa falta de dólares Siempre la hemos solucionado Con emisión monetaria La hemos solucionado también Con endeudamiento público La hemos solucionado Con venta de activos del Estado La hemos solucionado Con mega devaluaciones Y siempre esas mega devaluaciones Y esas crisis Generan grandes horas de pobreza Si Argentina no cambia Su estructura macroeconómica De generación de divisas Es muy difícil Que no volvamos Nuevamente a generar Estos problemas Que recurrentemente Cada década Generan un millón de pobres Yo creo que tenemos que mirar Dos escenarios Uno es el escenario local El de la Argentina Propiamente dicho Que es el que acabas de descubrir Y otro el contexto mundial Donde Argentina va a tener que insertarse En el contexto local Creo que viene Más problemas económicos Sociales Financieros Más pobreza Es un barajar y un dar de vuelta Se preveía que este año El Producto Bruto Caería alrededor de uno y medio Y aparentemente Algunos dan el seis Y otros dan hasta el doce La caída del Producto Bruto Significa desempleo Básicamente Cierre de empresas Caída del poder adquisitivo Si nosotros proyectamos Ocho por ciento De caída del Producto Bruto En la Argentina Estaríamos No en el Producto Bruto Del dos mil diez Sino en el Producto Bruto Casi del dos mil seis Y si tomo el dos mil seis A esta parte Estamos casi con doce por ciento Más de habitantes Entonces tenemos El mismo Producto Bruto Que en el dos mil seis Siendo doce por ciento Más de habitantes O sea Con lo cual Somos un poco más pobres En aquel momento Que recién estábamos saliendo De la crisis de dos mil uno Además Exactamente Ahora Este es el escenario Rápido Contado de la Argentina Ahora ¿Qué tenemos que pensar nosotros? ¿Qué va a cambiar el mundo? El mundo va a tener cambios Después de esto Porque indudablemente Va a reaccionar Y va a reaccionar Instintivamente Hacia la protección La amenaza es que Nos demanden Materias primas Para elaborar Los productos En origen Para darle garantía A los consumidores De lo que está procesando Ese país O ese bloque La otra Es ante esta caída Del Producto Bruto Mundial Salvo China Todos los países No van a crecer este año Algunos más Del sur Esto va a implicar Una desaceleración En la economía mundial Y entonces La segunda pregunta Es ¿Qué va a pasar Con los tratados De libre comercio Los acuerdos comerciales Como quieras llamarlo Por ejemplo Unión Europea La gran preocupación La gran preocupación Es el día después Y por lo menos No vemos que haya Gente pensando De una manera orgánica Cómo va a ser La logística Cómo va a ser La organización Que va a haber A partir de que Se empiece A normalizar La actividad Y que haya que Volver A poner en marcha Todo Y eso ¿Cómo te imaginaste Este día después vos? ¿Qué complicaciones Imaginás que van a existir? Qué complicado Al principio Vamos a ser todos Mucho más pobres Me da la sensación Sí, pero Cuestiones obvias Cuestiones obvias Somos Somos un gran productor De alimentos A nivel mundial Entonces Con esa lógica Tenemos que ver Cómo Y dónde colocar Lo mucho y bueno Que producimos Para eso Va a haber que tener Una estrategia De decir Bueno ¿A dónde vamos? Vamos a A Asia A Europa A América A África ¿No? Por un lado Y por otro lado ¿A qué costo? Y de punto de vista interno Y hablando de costos ¿Cómo hacemos Para que nuestros productos Sean lo suficientemente Competitivos Para que generen Empleo en la Argentina? Tenemos algo Que el mundo quiere Y necesita Si nosotros nos ponemos A un valor competitivo O con condiciones Competitivas Podemos salir Mucho más rápido Y primero Que cualquiera De nuestros competidores Acá Con Coni y Mica Acá Con Vale Nico y Tincho Acá Como en todo el país Tenemos un plan Que se adapta A tus necesidades Acá con Bauti Acá está Acá Salud Cobertura Médica Integral ¿Sabías que las vitaminas Del complejo B De la carne vacuna Ayudan a extraer Energía de la comida? Incorpora a tu dieta Este combustible natural Y sentite activo Todos los días Encontra más información En www.carneargentina.org.ar Un desarrollo Un desarrollo Del Instituto de Promoción De la carne vacuna Argentina Renatre Se moderniza Nueva libreta De trabajo rural Solicitala a través De internet En forma sencilla Y segura Ingresá en portal.renatre.org.ar O en www.renatre.org.ar Renatre Derechos y obligaciones Para el campo Que hacemos todos Rofex Innovación continua Al servicio Del mercado De capitales Yo creo que Argentina Y no solo Argentina El mundo Tiene que repensar Su estrategia De desarrollo Económico En particular Todos los países Periféricos Nosotros tenemos Que revisar La estrategia De 80 años Y ahí Hay un conflicto Porque muchos De nuestros Economistas Y los que están En el gobierno Tienen una visión Diferente Pero esta es Una oportunidad Histórica Para que repensemos El crecimiento Basado en el Comercio exterior Que es lo que No se hizo En 80 años Y el crecimiento Basado en el Comercio exterior Parte de un sector Que va a ser El menos Afectado Dentro A nivel De los commodities Dentro De la economía Argentina Y el que tiene Un potencial De desarrollo Muy grande De manera Que yo creo Que las políticas Por un lado Tienen que atender A los pequeños Agricultores Pero por otro lado Hay que revisar Las políticas Macroeconómicas Y hacer un gran Apoyo a la inserción De Argentina En el comercio Mundial De commodities Y de productos Con mayor valor Agregado Creo que hay otro Tema muy importante Que se viene Después del Coronavirus Que son los problemas De barreras sanitarias Y las certificaciones Que tenemos que hacer Para que el mundo Confíe en nuestros alimentos Y esto implica Reflantear el rol Del CENASA Principalmente Pero también Del INTA Y del sistema Científico Asignando mayor prioridad A los temas De sanidad Y de seguridad Alimentaria En general Entramos en una En una educación Casi filosófica Que obviamente A mí me encanta Pero creo que hay que repensar El territorio Hay que repensar El esquema agropecuario Venimos hablando hace tiempo Matías De volver a los esquemas De granja Los esquemas De un De microcuenca Más especializadas Más integradas En donde Los actores Piensen El pequeño Productor Y cuando hablamos De pequeño Porque estoy hablando De 100 hectáreas Que es el 70% De los predios Por ejemplo La provincia de Buenos Aires Son de menos de 100 hectáreas Volver a ese esquema De granja De ocupación territorial De rearmado Del territorio De reocupación Del territorio Desarrollar federalismo Nuevamente Es como Empezar una nueva Frontera agropecuaria No solo frontera agropecuaria Frontera de nuevas ciudades En donde la ciudad Esté repensada En esquemas Autosustentables Por ejemplo Sustentándonos Más en la energía Eólica Solar Biomásica O sea Repensar a la Argentina En un esquema federal En donde Distribuyamos A la población De una manera Más efectiva Ya por eso te digo Si vos me decís Es casi filosófico Repensar Repensar la granja En donde volverías A la granja multipropósito A la rotación agrícola Ganadera A los que hoy está tan de moda Los cultivos de servicios Que no son más que Los abonos verdes Que nos ayudan A la facultad Hace 30 años El campo El campo es un proceso Es un proceso Grande Amplio Con agregado De valor Con 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 tecnología Con una cantidad De elementos Que Que lo hacen Muy competitivo Y Y dentro De los De los sectores Agropecuarios mundiales Se reconoce Al de la Argentina Como uno de los más Importantes Entonces Daría la impresión De que esta crisis Va a afectar A todos por igual Más o menos Con posibilidad De recuperarse Unos antes Y otros después Y yo creo Que se están haciendo Bien las cosas En la Argentina En cuanto a lo Sanitario En cuanto A la infección En cuanto al avance De la pandemia Entonces creo Que también Luego de eso Ese sector Agroindustrial Agropecuario Va a tener que Cumplir Ese rol Fundamental De recuperar No solo La economía De la Argentina Sino también La oferta alimentaria Al mundo La tentación De muchos políticos Es decir Bueno Vamos a ver Que sector Sigue funcionando Saquemosle recursos A ese sector En este caso El agro aparece ahí Digo Para sostener A los sectores Más débiles Digo Pero es un camino Medio tramposo Sinoso Si Tramposo Porque yo creo Que está bien De alguna manera Ayudar al consumo Pero yo creo Que vos salís De una crisis De este tipo Vigorizando Procesos de inversión Y esa Y vigorizar Vigorizar un proceso De inversión Tiene que ser En conjunto Con el sector Privado Con las pequeñas Y medianas Empresas Y también Con las grandes Empresas Pienso Que es un momento De planificar Un enorme plan De vigorosidad De inversión Con incentivos Fiscales Con cosas Que realmente Atraigan capitales A la Argentina Y que Tiendan En un corto Mediano plazo A comenzar A cambiar La matriz Exportadora Que tiene la Argentina Yo te voy a dar Un ejemplo Matías A ver Argentina No exportan Alimentos Para humanos 400 millones Argentina exporta Alimentos Para animales Mucha soja Mucho Para alimentos Chanchos Vacas Peces Peces También en China En el caso De la soja Entonces Nosotros estamos En el piso De la cadena Trófica Son los alimentos Más baratos Y yo lo que creo Que Argentina Tiene que producir Más alimentos Para animales Pero lo que tenemos Que hacer Es consumirlos acá Y lo que tenemos Que exportar Es Justamente Los productos Que generan Los productos Para los animales Y ahí viene Lo que yo planteo Y lo que creo Que nosotros Tenemos que trabajar En darle seguridad En los alimentos Que producimos Y esos alimentos Que producimos Tienen que tener Tecnología Y esa tecnología Es Trazabilidad Inocuidad Certificación De calidad ¿No? Certificación Ahora estamos Estamos Yo digo Recién hablábamos Hace un rato Con Marcelo Reguna Y decía exactamente Lo mismo que vos Me alegro Lo que yo Marcelo Tenemos que Trabajar en Trazabilidad Ahora estamos Saliendo de atrás Del arco Digamos Porque Hemos perdido Mucho tiempo En esta La Argentina Ha perdido Años Donde estas discusiones No se dieron Públicamente Sí Yo creo que Acá tenemos que poner Todos Te voy a hablar De los dos lados Del mostrador Que me tocó estar Que te conocés Como productor Y como Como dirigente Y como funcionario ¿No? Y como funcionario A veces A veces como productor Somos reticentes A todos los cambios En la Argentina Discutimos Si sirve Un instrumento Que por ahí Nos cuesta Un sistema De identificación Un sistema Que por ahí Nos cuesta Diez pesos Y lo discutimos A ultranza Por el costo Que significa O por el negocio Que puede hacer una empresa Obviamente Debe ser transparente Y nos olvidamos Cuál es el objetivo Último Que es ganar un mercado Yo creo que esa La primera discusión Desde el lado Del productor Estamos dispuestos A avanzar esto A pagar una tecnología Porque hay que pagar Una tecnología Si alguien desarrolla Un sistema De certificación Si alguien desarrolla Un sistema De trazabilidad Hay que pagarla Porque vas a acceder A un mercado De mayor calidad Y desde el lado De los productores Tenemos que estar permeables Y desde el lado De los funcionarios Es la discusión Que se tiene que trajear ¿No? En esto para mí Hay entidades Como el INTA Y el SENASA Que cobran Muchísima importancia El gobierno Está haciendo algo Muy bueno Que es convocar Especialistas en salud Bueno Hay mil otras ramas Que también merecerían Esa actitud Para ya organizarse Creo que No sé Quedó demostrado Que cuando Digamos Nos organizamos Cuando tenemos Una logística Organizada Bajamos costos Hacemos trámites A distancia Hacemos gestiones Afuera Colocamos nuestra producción Bueno También está La parte impositiva La parte crediticia La parte de Circulación De bienes Y fíjate Que hoy Hay por lo menos Dos provincias Que no dejan Circular A los productores O que no entren Grupos de Digamos De contratistas Para poder Levantar la cosecha Bueno Eso también Hay que organizarlo Porque el que lo haga Antes Va a tener Una gran oportunidad Para poder Colocar su producción El campo evoluciona Nosotros también Desarrollamos Una nueva solución Digital Para comprar Y financiar Tus insumos Agrícolas Con las principales Marcas ¿Cómo funciona? Las insumeras Ingresan la compra En nuestra plataforma Vos La probás En Office Banking O la app La innovación Que tu campo Necesita Galicia Rural Siempre junto Al campo Acá Con Conismica Acá Con Vale Nico Y Tincho Acá Como en todo el país Tenemos un plan Que se adapta A tus necesidades Acá Con Bauti Acá Acá Salud Cobertura Médica Integral ¿Sabías que las vitaminas Del complejo B De la carne vacuna Ayudan a extraer Energía de la comida? Incorporá a tu dieta Este combustible natural Y sentite activo Todos los días Encontrá Más información En www.carneargentina.org.ar Un desarrollo Del Instituto de Promoción De la carne vacuna Argentina Registro Nacional De Trabajadores Rurales Y Empleadores Informate En www.renatre.org.ar O llamá Gratuitamente Al 0800 777 7366 Dignificamos El Trabajo Rural Renatre Somos El Campo Él es el diputado Es de la Cámpora Se admite Y reconoce Y dice A vos ser militante De la Cámpora Ahora le vamos a preguntar ¿Qué es la Cámpora? La Cámpora en general Es como un cuco Para el sector agropecuario Y yo creo que Para empezar Esta charla Con Aragón Me parece que La etapa De la crisis sanitaria Nos ha descolocado A todos tantos Que hay que Empezar a desmantelar Un montón de cucos Que existen En nuestra manera De vincularnos Entre el agro Y la política Sualmente Hola José ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho Te escucho ¿Estás de acuerdo Con esto? Con que hay que Romper, modificar Algunos modos De comunicarnos Entre el agro Y la política No, estas son Decisiones Que tiene cada uno ¿No? Por ahí Esta frase Está más cargada De efectividades De otra cosa Muchas veces Depende de quien lo diga Porque en realidad Yo Vengo Vengo viendo Desde que Tomé el tema Digamos Que me toca estar En la comisión De agricultura Que Hay bastante diálogo De hecho Hay más del que se conoce De un lado Estoy de acuerdo con eso Estoy de acuerdo con eso Existe mucho más diálogo Pero hay como fantasmas Viste que uno instala Los productores Son todos oligarcas La cámpora Viene a estatizar todo Y la verdad que No, no, sí, sí Por eso Claro, no Por eso Yo veo Muchos dirigentes políticos Involucrados En la cuestión del campo Y veo Mucha gente del campo Involucrada En la cuestión política Digamos Con lo cual Yo creo que ambos Tanto la dirigencia Tanto la dirigencia Política Propiamente dicha Como la dirigencia Del agro Y la dirigencia De las Asociaciones Campesinas Y los pequeños Medianos productores Vienen Entra cuando Y lo hacen Digamos En buena hora Porque es necesaria Esta constitución En conjunto Para Saldar Algunas discusiones Que se tiene que dar La política En relación al agro Y por otra parte También Porque es la mejor Manera De llegar A Buen puerto Este no va a ser Un año fácil Para hacer Una agenda Legislativa Demasiado próspera Me imagino Por Por la dificultad Para sesionar Por la dificultad Para trabajar Sin embargo Bueno Arrancaron el otro día En una charla Con Pasterra Y vos debes tener Alguna agenda Para este año Digamos Diciendo Bueno Las prioridades son estas Vamos a tratar De trabajar en este aspecto Nosotros esperamos Que a partir del mes 7 de agosto Podamos empezar A trabajar algo Yo he pedido A muchos De los legisladores Que empiecen a enviar Sus proyectos Mediante un sistema Que habilitó La Cámara De presentación No sé Por ahí puede ser Tratamiento De sitios sanitarios Bueno Hay algunos proyectos En los que en general Estamos de acuerdo Y que podrían salir Rápido En la segunda mitad Del año La ley de semillas Es una Eterna demanda De cierto sector Del agro Vos presentaste Un proyecto Cuando el gobierno De Cambiemos Presentó su propia iniciativa Vos presentaste Un proyecto propio En medio Antagónico O bueno Complementario Digo No es un tema Que sea fácil Que esperes Que se resuelva fácil No Yo creo que Tiene Tiene una Decisión muy profunda Para nosotros Era un proyecto Que venía Cercerando Derechos Que venía Achicándolos Y nos parecía Abrir una puerta O una ventana En un gobierno Que después Podría utilizar Esa ley De semillas Para complicar La situación De los pequeños Y medianos Productores De la Argentina Tenemos que tratar De ponernos De equilibrar La discusión Y que la discusión Este edad En el mismo carril Y en el mismo sentido Ahora Eso se da Construyendo una mesa Convocando a todos Los sectores Y que ninguno Se sienta más Ni menos Sino que todos Estamos discutiendo El rumbo A la Argentina En función De cómo queremos Crecer Los próximos 50 años En esa temática ¡Vamos!